¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Este vídeo míos y amigos os voy a enseñar el nerfeo que le han hecho a Mute Que sinceramente es un nerfeo muy light, la verdad Simplemente le han cambiado la forma de su inhibidor que tenía antes El alcance que tenía pues para inhibir como tal Ahora es completamente esférico, ahora es completamente redondo Cosa que antes pues no era así Y como digo, se lo han cambiado Así que nada gente, la verdad que os voy a dejar con una partida en el mapa de club con Mute Bastante, bastante interesante Una bonita partida con este personaje Así que un placer como siempre, espero que os vale muchísimo la partida Dejar un like, una suscripción que es totalmente gratis Y nos vemos en el próximo vídeo Vamos allá con la partida, tremenda partidaza Papá, let's go Muy raro eh Porque dice que al comprarse lo normal Te dan como 3 tieres, eso me parece muy raro la verdad 3 tieres 30%, me parece muy extraño La verdad he dicho, me ha parecido increíble pero ahora me parece muy extraño No te pueden dar 3 tieres o así, primera Vale Hay uno que sí que te da tieres, te da 12 niveles Pero creo que no es Vale Pues no sé, no tengo ni idea ¿Qué ha compuesto por aquí? ¡Ojo! A tope, corazón ¿Quién era otro equipo? Landa Vale Hay una corqueta, crocs, a coño Pues sí, son los de la que se empezaba con Kichita ¿Ah sí? Sí ¡Para cool! Vale, pues ha votado por aquí Escúchame, veo a la Ose literalmente como si, vamos, antigrabaciones Antes grabaciones, a mí me toca la polla que me hagan eso, pues yo voy a hacerlo aún más Sí, sí, sí Así antes, pero a la Ose le pide un zambombazo Que me hagan Vale Y tú imagínate eso grabando, tío La clave que tiene que quedar Digo Antes te lo hicieron de una, además Sí, sí, sí Y luego me decían No, no me hagas a salir Se le caga con 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 Es cosa, porque si no hubiera abierto Zermite Vale Ah, no hubiera abierto Zermite Ah, vale No, ha sido Ha sido ahí ¿Bueno? Qué buena ¡Eh, me han vio los palitos! Grande palitos Toma, eso es desmayado tú Estaba ahí con el escudo puesto Me voy a poner el escudo Me voy a hacer el visio Me voy a hacer el visio ¿Tienes? Tienes de Fuzzer, sí ¡Arriba! ¡Arriba mío! ¡Arriba mío! ¡Te apunta, te apunta al bridge! ¡No piques! Tienes, lo tienes justo arriba tuyo No, no, está arriba Arriba, arriba Ahora se ha tirado, creo Sí, sí, sí Cabrón, pero acá es Oh, le he pegado Arriba, tío ¿Te querés callar? Que no escucho Se ha arropeado justo, tío ¿Vale? Joder Tú ya hablas directamente español Sí, sí, sí Bro, me quería quedar De detrás del escudo, tío Justo había un pavo Joder Me ha cortado el rollo Lo que era uno de vida Porque no se calla el puto Pablo Coño Está arriba, está arriba Te querés callar Que no escucho, hombre Ah, mira, son todos españoles No, si son todos españoles Sí, sí, tenemos El otro puto Buena Nice Grande, señor palitos El puto Pablo Creo que se ha asaltado Creo que no sé qué Digo Tío, te querés callar Que no escucho Ey, pero eso Eso no te quita Que no lo hayas matado Si no lo hayas matado Es porque eres malo Díselo y ya está Totalmente Eso es muy cierto También te digo Que hubiera tenido Yo creo que la mejor posición Si te hubieras caído Bueno, eso es verdad También te digo Apuntando a todos los lados Que había Hubieses estado más tranquilo Sí, eso sí Eso es cierto Voy a ponerme aquí Sí, mira Aquí sí que me va a rentar Ponerme este camuflaje Esto guapo Pablo, te vieron 287 chapas Y 390 puntos de pase Pues sí que te lo han dado Entonces Sí, ¿no? Vale, pues ahí lo tenéis A mí cuántos me dieron Gente, ¿me podéis dar Para atrás al directo Y decirme cuántos me dieron? Sí, bueno A lo mejor sí Ya ha cargado Porque en Twitch Tipo No carga el final del todo ¿Sabes? Tipo, no es como YouTube ¿Sabes lo que te quiero decir? El BUD No es No llega hasta el final Sí, sí, sí Es en directo, claro Oye, perdona Pablo No se ve usted que la bilingüe El BUD El BUD Oh, sorry, bro So sorry I'm fucking confused You are Spanish Or you are English No sé, si todo el mundo le dice BUD Pues a mí se me ha quedado, tío Me dieron 300 ¿Y a mí cuánto me ha dado? Dicho 390 390, ¿no? Sí, 390 ha dicho el chaval este Bueno, no tiene mucho sentido, ¿no? Ni idea, tío Nada, ¿no? Porque si es un 20% No, no es un 30 Si es un 30, sí Si es un 30, sí Sí, sí Sí, es un 30%, sí Pues él lo tiene, yo no Pues... Ah, pues Pues quejas No, no, pero... DJ quejas, vamos Quejas literalmente Sí, sí, sí Quejas No, no, pues haya castaña Pues... Pues viada, ¿eh? Fíjate, me gasto 10 pavos Dan así Es lo que hagan, tío Y lo peor es que se gastó La temporada pasada No pasó nada Y luego... No me lo gasto yo Me lo van a dar en 19 No, me he dio tantos Eh, lo peor... Claro, eso Yo no me lo que gasté Exacto A mí realmente me ha salido free el pase, ¿no? Porque esos 3.000 créditos que tenía Eso era... Vamos, no me lo han dado ¿Qué hago ahora? Pues me compro 12 niveles, ya A ver si me lo he dado o algo ¿Qué es lo tío? Te compras... Melo, ¿por qué no te compras el pase? Vamos a ver una cosa Literalmente eres youtuber ¿Qué pasa? No es que... Eh, está aquí arriba Tienes 20.000 créditos, ¿no? Recargando Toma, pa' que vuelva Eh, le puedo tirar el C4, ¿eh? Marcamelo si quieres tú y le pego Ahí no voy a llegar, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Me queda otro más Bueno, queda un montón más, Pablo Me queda sin él Vale, eh... Buah, es verdad Se complica Que está en la ventana, ¿no, Pulcher? Sí, está en la ventana Ese me lo truco, ¿vale, gente? Eso es, buen C4 Eso es, me lo iba a cargar yo ¡No! Uf, casi tiro el C4 ¿Eso es puerta? Vale Aguantamos Gente, que estoy malo ya, hombre No me hagas ni un pixto, cojones ¡Eso es, cojones! ¡Vaya de C4, niño! ¡Eso es! ¡Choff! ¡Choff, choff, choff! ¡Solo es choff! ¡Uno portagoble! He pusido Junto a mí, voy ya Te hago un poco de tal Intento esquivarte las balas Ahí está, vamos a morir Pablete Tres, dos, uno ¡Díselo, papá! ¡Otro, otro, otro, otro! Te hago un poco No, no, pues tira tu primera banda ¿Qué te piensas tú? No, cabrón, está bueno de vida No, no, que me voy a tener uno mal ¡No! ¡Uy, tío! ¡Vaya, Flix! ¡Se ha llevado anillo! ¡Uy, se ha llevado por ahora! ¡No, tío! ¡Que me dejas a 14 de vida, tío! ¡Puta, machista! ¡A mí te he hecho 35 de vida! Bueno, pero yo tengo menos, tío Es lo que es ¡Pues, espera que yo no te he pegado, tío! ¡Ay, sí, ahí va! ¡Pero, matalo, tío! ¡No te quejes de otro! ¡No, no! ¡Qué puto pensado! ¡A 5, tío! ¡Párate, tío! ¿Cómo le puedo quitar 4 vidas sin matar? ¡Está ahí campeando, bro! ¡Me voy a matar! ¡Vale, perra, tío! ¡Esperto le disparo al cadáver porque me apetecía, vale! Porque quería matar al pablete ¡Bro, no me mate, por favor! ¡Eh, garaje! ¡Yo ya te maté a la vez, bro! ¡Noooo! ¡Está muy tocado! Eh... Un hilillo de vida Bueno, un hilillo... Quien dice un hilillo, 50 de vida ¡Je, je, je, je! ¡180, 180! ¡Uy! Gana de esto, eh, Melo, por favor Madre de lo que he dejado, tú ¡No, Melo, por favor! ¡Bueno, Melo, venga! ¡Aseguramos el vídeo, Melo! ¡Está segurando, tío! ¡Eh! ¡Me la he matado, me la aspiro, bro! ¡Bueno, bueno! ¡Dicho de nuevo, por favor! ¡Vaya flick le he pegado al... A la finca, tú! ¡Dios! ¡Vaya ostión! Así es, gente Pablo me tiene mucha envidia Y por eso hace este vídeo, ¿vale? ¡Je, je, je! ¡Eh, me pillo! ¿Sabes el tiene? ¡Eh, boom, boom! ¡Ya está, gente! ¿Por qué no tiene... ¿Por qué no tiene otro arma secundaria la pava esta, tío? ¿Debería tener un arma secundaria más, tío? Da igual, así, total ¿Vas a estar siempre con el escudo o con la principal? La verdad que sí Va a ser raro el momento en el que tengas un... Que usa la secundaria, yo creo, ¿eh? Sí, bueno ¿Ya que apetezco esto? Y yo me voy a pillar... Me voy a pillar la pedo y la gente Sí, me apetece, la verdad Está muy guapo esto, eh La skin esta del huevo, tío ¿Del qué? De la skin esta de temporada Sí, está muy guay, tío Sí, sí, sí Mola mucho Y ahora me miras a personas, eh, Pablo Que le he configurado un poquito así Tampoco se lo podía hacer mucho Pero bueno Es que esa... Tiene que poner algo básico ¿Sabes? Porque esa skin es muy básica Como tal Sí, sí, sí Por eso, tampoco puedes ponerle Igual que, por ejemplo, a Jägger A Jägger si no le pones Esa de calavera O una así también antigüilla Claro Cualquiera no le pega, ¿sabes? Claro, tío Le pasa igual con todo Guay, pero cómo hemos holdeado, chaval Literalmente me hizo una ilusión Que flipas La cabeza esa de Jägger, tío Me acuerdo yo Ese vídeo lo grabé Y me lo vi o me lo edité Me lo dije, hostia Me ha hecho más ilusión Que a ti, ¿sabes? Que te había tocado eso, literal Me hizo mucha ilusión Que me tocase esa cabeza, tío Y nunca la he utilizado Hasta ahora Holdeamos con cojones Chaval, tíceso Es cheating De Repunus Vale Pero sé por qué se sale el juego, ¿verdad? Tiene imposible hacer eso 5 segundos ¿Dónde están, tío? No sé dónde están ¿Qué haces, tío? Está marea, Pablo y Tito Vale, voy pa' ya ¿Quién eres? No, sí, voy pa' ya Voy pa' ya ¿Vale? ¿Vale? Así estoy Guapa la puta Está guapa, tío Es que sí, es muy clean, tío Sí, es del rollo Es muy clean, sí No sé, ¿te he droneado? Te he ido No, si aquí puedes entrar sin dronearme Yo soy tu escudo Vale, aquí Aquí arriba no hay nadie Voy pa' ya Voy... Hostia, es verdad Que me quito el escudo cuando corro Abajo, no, abajo Está en el remato de Pablo Vale, pues vamos a parro ¡Eh! ¡Una conmigo, una conmigo! ¡Cabina conmigo! Me ha pegado Y va, te ha rematado tú Me ha pegado en el pie, gente Me ha pegado en el pie, tío Qué pena Está tirada la gana cuando está tirada en el suelo, tío Sí, tío Está tirada en el suelo Me ha tirado ya, piña, sí, tío Es lo que te digo Es que te pega una mina así en el pie Y estás loso, tío Ya, y más con esa pipa, ¿sabes? Que lo viendas, tío Sí, sí Sí, vamos a hacer Dedicado, pues Bueno, por lo menos Os sabéis cargar el remer No está mal Y pues ya están todos en punto ¡Oh! ¡Hala! Es verdad que ahora tenemos menos balas, tú ¿Que tiene menos malo? ¿Por qué? Claro, pues la... 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 Hay menos munición, ya ¿Ah, sí? ¡Ah! Sí La tenéis, sí, pin 3, eh Tú y yo la info por la montaña ¡E4! ¡E4! Vale No sé... No sé qué está explotando Vale, hay una persona distrata bomba de a Vale Hay una persona detrás de la bomba de a Te estoy proteando un pavo, muerto Ese pago ¡Venga, con 10! ¡Qué buena, pero se se pone arduo! Vale Vale, está detrás del chufa ¡Melo detrás del chufa! ¡Chufa! ¡Dietrás tuyo! ¿Iquierda? ¿Vana? Ahí hay algo aquí, mi normal Que solo hay un sofá, bro ¿Vana? Nada, ya cortaría Está literalmente viviendo a todos los sitios, eh Hombre, es que... Literalmente no me creo que me hayan trampas, la verdad Uy, uy, uy Se complicó, eh Un poco más se complica ¿Vale? Segura esto, eh Ojo a Alemania Vale, muerta Está ya muerta Le está pillando por la espalda Ya está ¡Esa es! ¡Esa es! ¿Hemos ganado ya? Sí, hemos ganado ya Sí, sí ¡Uf! ¡Qué bonito, la verdad! ¡Qué bonito en la vida! Me mola mucho Estoy muy contento Que esta temporada, eh No es coña Está muy guapa, tío Pinta muy bien, tío Hay cositas que mola mucho Los élites es muy sacada ¡Mira qué guapo, tío! Muy contento, tío A la gente ¡Qué guapo! ¡Gyye!